Ayer el Evangelio comenzaba con toda una, digamos, catequesis de Jesús sobre el tema de la oración a sus discípulos, pedirle que le enseñaran a orar como Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos. Leía una reflexión que decía, la idea de que la oración es algo que se hace cuando la oración realmente es algo que se es, no es tanto que se hace, es algo que uno va convirtiéndose en oración. Y eso nace de una relación y la relación comienza con el reconocimiento, y volvemos al Evangelio de ayer, de que Dios es ante todo Abba, de que es un Padre de una misericordia y de una ternura inmensa, que es solamente a través de la experiencia del Abba que podemos perdonar como Dios nos perdona a nosotros. Que es imposible entrar en el mundo del perdón sin haber experimentado primero un amor muy grande por parte de Dios, y un perdón muy profundo por parte de Dios. El punto de partida es siempre la experiencia de Dios, y concretamente de Dios como el Abba, el Padre de las ternuras y el Padre de misericordia. El texto de hoy toca el tema de la confianza en ese Abba, que no desatiende el clamor y lo que suplica, lo que pide un hijo o una hija. Pero es la última frase la que a mí anoche me habló mucho, de que Dios, Padre Celestial, el Abba del Cielo, da su Espíritu a quien se lo pida. No nos vamos a meter en una teología del Espíritu Santo, pero la palabra Espíritu en sí realmente significa aliento, soplo. Y yo decía, ¿cuántas veces hemos fallado en pedirle a Dios aliento, fuerza, soplo? Esa petición que creo que hay que pedirla antes de poner los pies en el suelo por la mañana cuando todo te duele y todo pesa y todo es difícil y no sabes cómo va a ser el día y decirle al Señor, aliento, soplo vida, aliento, vida. Y es un aliento que no solamente da una fuerza física, es el aliento que te ilumina, es el aliento que te fortalece en fe, es el aliento que va abriendo caminos, es el aliento que sana porque es la vida de Dios misma, eso que llamamos el Espíritu Santo. Así que de vez en cuando, cuando sientas que todo pesa mucho y no sabes para dónde vas y no sabemos qué hacer, no nos olvidemos de decirle al Señor, sopla vida, sopla aliento, sopla fuerza, porque soy tu hijo y tu hija que se coloca delante de ti pobre y innecesitado, sopla aliento, porque sin ese aliento no puedo vivir. Así que Jesús comenzó a kind de enseñar a kind de enseñar a prayer as we began the gospel yesterday y started with the disciples saying Jesus teaches how to pray like John the Baptist is teaching his own disciples and the reflection that I read the day before, he says we tend to believe that prayer is something that we do and he said pray is something that we become, it's a relationship, it's something that really transforms us in a very profound and real way to the point that we become the prayer and if you remember yesterday at the mass of the convent the whole idea of starting with God is Abba, the Abba who heals, the Abba who loves us deeply and only through the experience of Abba we can be forgiving people and experience the forgiveness of God, the forgiveness of the Father that we're able then to forgive other people. The gospel this morning has to do with trust, trusting this Abba who's going to provide for you and for me as children who are hungry and children who come before Abba pleading and asking but it was the last phrase that really spoke to me yesterday last night when he says as for the Holy Spirit the Father would never deny you the Holy Spirit and to me the word Spirit is so rich and beautiful because it really means breath, the breath of God and I think we fail really to ask for that a lot in our lives so I was thinking this morning when I woke up, I woke up early and the body was aching and I said breathe life in me, the breath that empowers you not only physically but the breath that is going to give you the wisdom and light and the faith to live the day, day by day really not when you don't know what to do, when you're confused, when you're hurt, when you feel weak ask God to breathe life in you and I, the breath of life, the spirit of God so this morning we pray for the gift of the breath of God pedimos en esta mañana el aliento santo de Dios que ilumina y que nos fortalece